En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, continuamos con nuestro tema de los engaños. ¿Cuáles son los engaños que nos llevan a desorientarnos? Es muy peligroso andar uno desorientado por la vida. Porque el que me confunde me quiere manejar, me quiere manipular. Entonces hay que tener cuidado con no ser engañados, no ser confundidos, no ser manipulados. Existe ese peligro. Entonces, ahí estaban preguntando por los discos que habíamos traído, en esta ocasión no hay más, pero bueno, vamos a ver en una próxima ocasión. Nuestro tema entonces, la desorientación. ¿Qué es lo que hace que uno pierda el norte? ¿Qué es lo que hace que uno pierda la brújula? Hay algo muy fuerte que son los famosos atajos. Uno cree que con un golpe de suerte, uno cree que con un golpe de astucia, uno cree que con un golpe de inteligencia uno se las puede, uno la puede sacar adelante su propósito. Y es un gran error. Porque lo que uno creía que era un golpe de suerte, luego resulta ser un mazazo en la nuca. Entonces no le salió bien, no le salió bien. Usted creía que iba a ser un golpe de astucia, pero a cada astuto le sale otro astuto peor. Entonces, ¿se acuerdan del señor de las teclas, allá en el banco? Él se creía muy inteligente, pero el otro era más inteligente. Porque el otro estaba haciendo más dinero, y sobre todo no quedaba por ninguna parte, ni su nombre, ni lo que él hacía. Cuando descubrieron el problema, de que vale que éste diga, ¡ay, qué fue, qué fue, qué, 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 nada! Usted cometió el delito, ahí eso se le va largo y se le va duro. Entonces, ¿ve? Él creía que era un golpe que le iba a dar, pero fue un golpe que le dieron. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Bueno, pasemos entonces a otras causas de desorientación en la vida, además de los atajos. Miren, todos en la vida tenemos dificultades, caídas y fracasos, pequeños o grandes. Lo que uno esperaba, lo que uno quería, a veces no lo logra. Y lo que tú hagas después de un fracaso, lo que tú hagas después de un error, determina muchas cosas en tu vida. Hay personas que han sabido aprovechar sus fracasos, los han convertido en lecciones y los han convertido en fuerza. Hay otras personas, en cambio, que en un fracaso, en un error, en una caída, han encontrado, podría decirse, su cárcel o su tumba. Entonces podemos decir que la segunda estrategia de desorientación es el mal manejo de los fracasos. El mal manejo de los fracasos. Cuidado con eso, porque todos vamos a tener fracasos. Quizás esa empresa en la que yo quería entrar, no me recibe. Yo tenía esperanzas puestas, me van a dar el trabajo. Ya pasé la primera entrevista. Ya pasé la segunda entrevista. Ya solo me faltan nueve entrevistas. Y uno ya cree y ya siente. Ya, ya voy a, ya, ya, ya casi. Y no, no se pudo. Cuando eso sucede, entonces uno siente fracaso. Pero la frase importante cuál es. Lo que tú hagas después de un fracaso, determina demasiadas cosas en tu vida. Porque todos vamos a tener fracasos. Una relación afectiva que se daña. Un negocio que no sale. Un amigo que me traiciona. Un puesto que no me dieron. Una venta que iba a ser maravillosa. Yo con esta venta voy a cuadrar. Ahora sí cuadro mis cuentas. Salió mal. Todos tenemos experiencia de fracaso. Pero lo que tú hagas después del fracaso, es lo que determina muchas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque el fracaso puede ser una fuente de sabiduría. Hablemos de las cosas buenas de los fracasos. ¿Qué puede salir de un fracaso? El demonio quiere que el fracaso se te convierta a dos cosas pútridas. Que son resentimiento y depresión. Esos son los frutos podridos que el demonio quiere cosechar en un fracaso. Que te llenes de resentimiento y que te llenes de depresión. Resentimiento que es como un odio hacia afuera. Depresión. Ese tipo de depresión. Que es como un odio hacia adentro. Realmente no sirvo para nada. Depresión. Un tipo especial de depresión. Me hundo en mi fracaso, en mi tristeza. Entonces el demonio quiere que del fracaso salgan frutos podridos. Que son dos. Dos frutos de odio. Odio que se vuelve resentimiento hacia afuera. ¿Y a quién le dieron el puesto? A la vieja tonta esa que ni sabe. Entonces uno se llena de resentimiento hacia esa persona. Uno se llena de resentimiento hacia la vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Y se llena de resentimiento. O mejor digo de depresión. De odio hacia sí mismo. Por eso es tan importante destacar cuáles pueden ser los frutos positivos. Frutos positivos. Del fracaso. Porque de un fracaso pueden salir frutos positivos. Básicamente los frutos positivos del fracaso son cuatro. Y si aprendes a conocerlos. Vas a empezar a fracasar mejor. Vas a utilizar mejor los fracasos si te llegan. O sea, no es que uno quiera fracasar. No es que uno quiera fracasar. Pero como el fracaso llega. Entonces hay que saber aprovecharlo. Y hay cuatro frutos positivos. Que usted puede sacar. El primero, que es el que más duele, se llama humildad. Uno cree que uno es el más inteligente. Uno es el más bonito. Uno es el más simpático. Uno puede con todo. Yo me la sé. Pero cuando uno fracasa, uno se da cuenta que hay otra gente que sabe más. Me la hicieron. Ya sea legalmente o con trampa, me la hicieron. Me la hicieron. Punto. Me la hicieron. Entonces me ganaron. Y probar la derrota es doloroso. Doloroso. Me faltaron tres centavos para el peso. No alcancé a llegar. No pude. Eso duele. Eso humilla el ego. Usted de esa humillación puede sacar resentimiento. Que es el fruto pútrido que quiere el demonio. O usted puede sacar una cosa bonita que se llama humildad. Entonces el primer fruto bueno del fracaso es humildad. Uno puede sacar humildad del fracaso. Es verdad que hago cosas bien. Es verdad. Pero no es que yo lo pueda todo. Es verdad que tengo una cabecita que piensa. Pero no es verdad que yo pueda resolver todos los problemas. Es verdad, dirá el que puede decirlo. Es verdad que soy bonito. Pero parece que hay gente más bonita que yo. Entonces la humildad es un fruto interesante del fracaso. Y hay que aprender ese límite. Muchas veces son los fracasos los que nos ayudan a conocer nuestros límites. No lo puedo todo. No lo sé todo. Yo me equivoco. Y esa humildad es valiosa. Claro. Como ser humano es muy valioso que aprendas la humildad. Como vamos a ver en los otros frutos. Pero es que además la humildad es la gran derrota del demonio. Porque el demonio es el gran príncipe de la soberbia. Es el patrono de la soberbia. Entonces el gran pecado del demonio es ese. Querer igualarse a Dios. Es un acto de soberbia. Por eso San Miguel Arcángel a quien todos amamos e invocamos con frecuencia en esta casa de oración. Tiene ese lema que dice. ¿Cómo dice? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Por qué? Porque San Miguel con esa lucidez. Él se da cuenta Dios es incomparable. Entonces el demonio es el príncipe de la soberbia porque pretende igualarse a Dios. Por eso también dice la escritura en la primera carta de Pedro. Dios resiste a los soberbios. Todo aquel que va entrando por el camino de la soberbia. Va entrando por el camino del demonio. Entonces lo que me aparte de la soberbia es bueno. Lo que me aparte de la soberbia es bueno. Es un precio muy alto porque fracasar duele. Y precisamente porque la humildad es tan difícil. Y precisamente porque fracasar duele. Por eso el demonio quiere ponerte por delante el fruto podrido. ¿De qué? Del resentimiento. En vez de sacar una lección de humildad lo que quiere es que te llenes de odio hacia las otras personas. Porque si lograron lo que tú no lograste. Porque si tienen lo que tú no tuviste. Porque si vencieron donde tú fuiste derrotado. Entonces es muy importante mis hermanos. Es muy importante el fruto de humildad. Si necesitaras más razones para apreciar la humildad recuerda a Jesús que dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y también la Santísima Virgen dice en el Magnificat. El Señor miró la humillación de su esclava. O sea que la humildad es un fruto interesante que uno puede sacar del fracaso. Segundo fruto. De un fracaso uno puede sacar sabiduría. Uno puede sacar sabiduría porque las personas que van aprendiendo de sus errores. Son personas que van encontrando el verdadero camino de la vida. Acuérdate que la sabiduría en la Biblia no es simple conocimiento. Sabiduría en la Biblia muchas veces significa saber vivir. Lo interesante en la Biblia no es tanto que uno sea erudito. Que uno tenga demasiados conocimientos en la cabeza. Sino que uno sepa aplicar verdaderos conocimientos en la vida. Escriba eso. Usted antes escribía. Escriba eso. Según la Biblia lo importante no es. Lo importante no es que uno tenga muchos conocimientos en la cabeza. Sino que aplique buenos conocimientos en la vida. ¿Y dónde se aprende eso? Se aprende precisamente en muchos fracasos. Los fracasos traen esas enseñanzas de vida. Así que de un fracaso yo puedo sacar sabiduría. Por eso la humildad. Fíjate como todo está conectado. La humildad me prepara para la sabiduría. El soberbio no aprende nada. Yo sé. Yo sé. Yo sé lo que hago. Yo sé. El soberbio no aprende. El humilde aprende. El humilde quiere escuchar. Salomón le dijo a Dios. Dame un corazón que sepa escuchar. Ese es un corazón humilde. Ese es un corazón que aprende. Entonces mis hermanos. De un fracaso uno puede sacar humildad. Uno puede sacar sabiduría. Y ahí viene el tercer fruto. El tercer fruto de un fracaso bien aprovechado. Si nos llega. No es que uno lo desee. Pero si nos llega. El tercer fruto de un fracaso es. La misericordia. Porque uno mira a las otras personas. Y uno se da cuenta que los otros también cometen errores. Y a veces han tropezado en la misma piedra que uno ha tropezado. Es maravilloso lo que hacen algunas asociaciones pro vida. Asociaciones pro vida. Muchas de esas asociaciones que trabajan en la defensa. Especialmente de los no nacidos. Están alimentadas por personas que tuvieron fracasos. Evidentemente un fracaso terrible es un aborto. Porque es cargar hasta la muerte con el hecho de que yo ayudé a que muriera un inocente. Es un fracaso terrible. Es un fracaso de mi dignidad como ser humano. El aborto no es solamente un tema de la mujer. Todos los que ayuden a un aborto. Ciertamente han fracasado en su característica. En su cualidad de seres humanos. Pero por supuesto la que lleva la peor consecuencia siempre es la mujer. Siempre. Y es hermoso ver como muchas de estas mujeres. Precisamente porque han pasado por esa situación. Se convierten en verdaderas consejeras. En verdaderas apóstoles. Que defienden la vida. Y son las que quizás pueden acoger con mayor ternura. Con mayor cuidado. Con mayor amor. A una persona que esté angustiada. Entonces hay centros en estos lugares de apostolado pro vida. Como la gente que trabaja en 40 días por la vida. O esta clase de iniciativas. Es muy hermoso ver cuando una mujer de estas. Tiene que aconsejar a una chica que está embarazada. Y que está en duda. No sé qué hacer. Esto arruina mi vida. Esto arruina mi carrera. Esto daña la relación con mi familia. Yo no sé qué hacer. Me están diciendo que vaya. Que aborte. Y como tristemente. Que es una de las desgracias de este país. La porquería de legisladores. Que han aprobado eutanasia. Aborto. De todo aprueban. Porque son borregos. Obedeciendo al nuevo orden mundial. Esa es la miseria de legisladores que hay en este país. En su gran mayoría hay excepciones. Entonces ¿qué pasa? Pasa que toda esa presión social. Y la presión del novio. Y la presión de la amiga Atea. Y la presión de la amiga que era supuestamente creyente. Pero a la hora de la verdad no. La presión de toda esa gente. Lleva a esta muchachita ya casi al borde del aborto. Pero se encuentra con una de estas benditas guerreras de la vida. Y esta mujer que ha pasado por eso. Le habla con corazón de hermana. De amiga. Con corazón de mujer. De mujer a mujer. Le hace entender lo que está sucediendo. Le ofrece una mano tendida. Le da apoyo. Porque se compadece de ella. Esa mujer. Esa guerrera. ¿Qué es lo que está haciendo? Está capitalizando el aborto que ella tuvo. Tristemente. Para que la otra no aborte. ¿Ve? Eso se llama compasión. Ella se compadece de lo que está viviendo la otra. El que ha pasado por esas situaciones. Lo mismo sucede en otras personas. Hay personas que han salido de las garras de la práctica homosexual. La tendencia homosexual la pueden tener muchas personas. Como muchas otras tendencias que son desordenadas en la vida. La tendencia. Pero la sola tendencia no es pecado. El problema es la práctica. Y hay personas que han vivido en esa práctica homosexual. Pero se han dado cuenta que ese es un camino vacío. Es un camino lleno de mentiras. Y cuando salen de ahí muchas veces son los mejores apóstoles. Para ayudar a la gente que está confundida en su sexualidad. Y para darle una orientación. Eso es capitalizar lo que hubiera podido ser un desastre. Lo que hubiera podido ser un fracaso. Eso es hermoso. Es hermoso porque ya tienes humildad. ¿Qué más? Sabiduría y misericordia. Y misericordia. Pero fíjate que la misericordia en el caso de una persona que sabe lo que está en juego. No es simplemente un sentimiento. Un sentimiento que yo tengo. No es mucho más que eso. Es fuerza. Entonces de un fracaso. Mira las cuatro cosas que pueden salir de un fracaso. Te las repito. Humildad. Sabiduría. Misericordia. Y fuerza. La misericordia hace que yo no me concentre en condenar a la otra persona. A veces el que no ha cometido tantos errores. Se vuelve implacable contra los otros. Duro. Duro contra el otro. A veces los que hemos cometido más errores. Hemos aprendido que el camino no es tanto condenar y condenar y condenar. Sino más bien el camino es la misericordia. Y esa fuerza. Que ya no es fuerza para hundir. Sino es fuerza para levantar a la otra persona. Ojo. Yo no estoy diciendo que nuestra misericordia se convierta en complicidad. No. Tristemente hay esa confusión en muchas personas. Hay gente que todavía cree que la misericordia consiste en que uno tiene que aprobarle todo. No. Nadie ha dicho eso. Entonces terminemos este punto. Todos en la vida tenemos fracasos. Lo que tú hagas después de un fracaso determina demasiadas cosas de tu futuro. Muchísimas. El enemigo que quiere que tú te llenes de resentimiento y te llenes de depresión. O sea odio hacia afuera y odio hacia adentro. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero tú no vas a caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque tú sabes. Porque tú has aprendido que hay cuatro frutos. Muy valiosos. Que pueden salir de un fracaso. Ellos son la humildad. La sabiduría. La misericordia. Y la fuerza. La verdad es que hay muchas personas. Muchas. Que han experimentado los buenos frutos de un fracaso. Y que por decirlo de alguna manera. Sobre la montaña de sus fracasos alcanzaron la cima del éxito. La frase más rara del día. Sobre la montaña de sus fracasos alcanzaron la cima del éxito. Hay un personaje que es muy famoso en la historia de Estados Unidos. Que es el presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el presidente que tuvo que abordar la guerra de secesión. Y mientras tenía que luchar por una parte por la abolición de la esclavitud. Tenía que luchar por otra parte para que su país no se dividiera. Abraham Lincoln. Repito la frase que por ahí están diciendo. Sobre la montaña de sus fracasos alcanzaron la cima del éxito. Uno de esos es Abraham Lincoln. Si tú miras la carrera política de Lincoln. Aparentemente fue fracaso. Sobre fracaso. Sobre fracaso. Y uno siempre cree. Cuando llega el tiempo de los fracasos. Uno siempre cree que va así como de para abajo. Pero si estás creciendo en estas cuatro virtudes. Humildad. Sabiduría. Misericordia. Y fuerza. Si estás creciendo en eso. Aunque parezca que estás cayendo. En realidad estás haciendo la montaña que te llevará un día a tu éxito. Pocos hombres en la historia de ese país se recuerdan con tanto entusiasmo. Como Abraham Lincoln. Pero su carrera era una colección de fracasos. Entonces no dejes. No dejes que los fracasos se vengan sobre ti. Te desorienten. ¿Cuándo nos desorientan los fracasos? Cuando son mal manejados. ¿Y qué significa un fracaso mal manejado? Significa que dejé. Que el resentimiento. O que la depresión me ganaran. Entonces uno empieza a decir. No me dejaron entrar allá. ¿Por qué? Porque es que ese enemigo. Porque es que esa enemiga. Pero yo he de ver. Y uno empieza con amenazas. Con resentimiento. Con maldiciones. Jamás hagan eso. Jamás. Aparten su lengua de toda maldición. Jamás maldigan a una persona. Jamás. Nunca vayan a hacer eso. Y si una persona me ha hecho demasiado daño. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que yo le diga? ¿Que le vaya bien? No necesariamente que le vaya bien. No necesariamente. Tampoco vayan ustedes a decir. Como el otro. Que un amigo le robó la plata. Y el amigo. Tranquilo y con buena salud. Y este señor rezaba. Y decía Dios mío. Habiendo tanto infarto suelto. Entonces. No. No desean el mal. No es buena idea. Maldecir. No es buena idea. ¿Qué tiene que hacer uno? Tratar de olvidar. Tampoco sirve. Entonces. ¿Qué sirve? Los que ya me han escuchado. Saben para donde voy. Hay una oración maravillosa. Que sirve para esos casos. Y la oración dice. Señor. Cumple tu voluntad. En. Y ahí pone una rayita. Y pone el nombre de la persona. Eso sí que sirve. Desearle bienes a la persona. Tampoco sirve. ¿Por qué? Porque piense usted. En una mujer. Que perdió a su esposo. Porque resulta que apareció por ahí. Una fulana. Y la fulana. Se dio mañas. Se dio mañas. Para recuperar todo lo de sus operaciones. Quedándose con ese esposo. Entonces. Ustedes se imaginan. A esa esposa. Rezando. Señor. Que les vaya bien. No. Eso no tiene sentido. Entonces. No se puede rezar. Que les vaya bien. ¿Qué es lo que uno tiene que rezar? Con esos casos de dolor extremo. Para no caer en el fruto pútrido del resentimiento. ¿Qué puede uno rezar? Señor. Cumple tu voluntad. En. Dios sabrá. Cómo lleva a esa persona. Dios sabrá. ¿Qué tiene que hacer con esa persona? Lo importante no es. Que yo adivine lo que Dios está pensando. Sino que yo apoye lo que Dios está queriendo. Escriba esa frase que le sirve. Lo importante no es. Que yo adivine lo que Dios está pensando. Sino que yo apoye lo que Dios está queriendo. Entonces. Cuando uno empieza a decir. Que le suceda esto. Que se le pinche el carro de noche. Y se quede sin frenos. Ojalá bajando por pescadero. No. Uno no tiene que adivinar. El futuro de esa persona. No pretenda adivinar. Lo importante no es. Que yo adivine lo que Dios está pensando. Cuando que va a hacer Dios con esa persona. Yo para qué necesito saber eso. Para qué. De qué me sirve a mí. Tratar de adivinar. Qué es lo que Dios va a hacer. Con esa persona. Lo importante no es. Que yo adivine lo que Dios está pensando. Lo importante es que yo apoye. Que yo le dé mi corazón. Mi sí al Señor. Con lo que Él esté queriendo. Y eso es como se realiza. Con esa oración. Que es extractada del Padre Nuestro. Y que dice. Señor. Cumple tu voluntad. En. Y ahí dice ese nombre. Y usted repite esa oración. Y la repite muchas veces. Cientos de veces. Tal vez miles de veces. Eso es profundamente liberador. Porque cada vez que usted dice esa frase. Cada vez que la dice. Usted está conectando más. Y más. Con lo que Dios está queriendo. Y lo importante no es que yo me imagine. Dios sabrá que cosas hace. Tenemos ejemplo de esto maravilloso. Sí. ¿En dónde tenemos ejemplo? En la Biblia. Ejemplo. El primero que murió. Por la causa de Cristo. Es el primer santo. Es el primer mártir también. Su nombre. Esteban. Acertó. Pero dudó. Pierde el punto. Entonces. Esteban. 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 San Esteban. Es llamado el. Proto mártir. Porque proto. Significa el primer mártir. Entonces. Esteban. Cuando fue. Asesinado. Cuando lo mataron. Por el nombre de Cristo. Escogieron un método. Muy concorde. Con la ley de Moisés. Pero demasiado espantoso. Método. Que consiste en. Apedrearlo. Y cuando. Lo estaban. Apedreando. Un joven. Llamado. Saulo. Aprobaba. Ese asesinato. Es el mismo. Pablo de Tarso. O sea. Que usted. Imagínese. A Esteban. Solo. Frente a una. Horda. Enfurecida. Que empieza. A tirarle piedras. A ver. Cuál es. Raja. Primero. El cráneo. Que cosa tan horrible. Y este hombre. Soportando. Esa lluvia. De golpes. Ve. En medio. De sus sangres. Y sus lágrimas. A un hombre. Llamado. Saulo. Y Saulo. Eniesto. Vanidoso. Arrogante. Mira. Con una. Leve sonrisa. Esa muerte. Diciendo esto. Hay que hacérselo. A todos los cristianos. Que hizo Esteban. Esteban no se enredó. No se puso a maldecir. No se puso a suponer. Simplemente oraba. Y la oración de Esteban era. No les tomes en cuenta este pecado. Tu veras que haces con ellos. Hermosísimamente la oración de Esteban. Logro la conversión de su propio verdugo. Llamado Pablo. No es el único caso. Una jovencita llamada María Goretti. Fue asediada, acosada y luego intentó violarla. Un hombre. El nombre de ese señor. Yo no lo recuerdo. Pero no es sustancialmente importante para esta historia. María Goretti. Que es. Podríamos decir. Gran testigo de la virtud de la castidad. Una italiana. Como ustedes pueden ver por el nombre. María Goretti. No permitió la violación. Pero por la agresividad de este hombre murió. La oración de María Goretti. Alcanzó la conversión del que la iba a violar. De manera que en la canonización de María Goretti. Estuvo su. Asesino. Estuvo él. Ahí. Para dar ese testimonio. Eso es lo que hace el amor de Dios. Entonces yo no tengo que imaginar. Cuando. O como. En que recodo del camino. O por que estrategias. Dios va a rescatar a esa persona. O que va a hacer con ella. No es mi imaginación. La que me va a salvar. Yo no tengo que adivinar. Lo que Dios está pensando. Yo tengo que apoyar. Lo que Dios está queriendo. Y lo que Dios está queriendo. Él sabrá como lo quiere. Y cuando va a suceder. Porque cuando Esteban se murió. No vio la conversión de San Pablo. Esteban no alcanzó a ver la conversión. En esta vida. Pero desde la gloria del cielo. Si. Pudo verlo. Si. Pudo verlo. Entonces Dios sabrá como hace las cosas. Por eso dice la escritura. Es mía la venganza. Es mía la recompensa. Dios sabrá como hace. Mi trabajo no es adivinarle la cabeza a Dios. No se dejen enganchar. No se dejen enredar con resentimientos. Que es otro de los puntos que vamos a ver más adelante. Bueno cerramos entonces esa parte. Que hemos aprendido. Que en la vida todos tenemos fracasos. Hemos aprendido que lo que tú hagas con tus fracasos. Determina lo que tú haces con tu futuro. Esa frase está mejor que la que dijimos antes. Si yo fuera usted la escribía. Lo que yo haga con mis fracasos. Determina lo que yo haga con mi futuro. Porque todos vamos a pasar por fracasos. Aquí no me venga a decir que usted es un padre de familia. A mí todo me ha salido bien. Mis hijos son perfectos. No porque sean mis hijos. Pero son perfectos. No todos nos hemos equivocado. Todos hemos experimentado el fracaso. Pasemos al tercer punto. ¿Cómo era la frase? Lo que yo haga con mi fracaso. Determina lo que yo haga con mi futuro. Entonces no le tengamos miedo a equivocarnos algunas veces. ¿Quién habrá que no se haya equivocado? Bueno. Estamos hablando de las estrategias de la desorientación. Desorientación. Estrategias que el poder de las tinieblas utiliza en la desorientación. Hemos hablado de atajos y hemos hablado de fracasos. Ahora vamos a hablar del caso opuesto. Los éxitos. Los triunfos. ¿Quién creyera que un triunfo puede convertirse en una causa de daño? Pero después de escuchar la explicación anterior probablemente usted si lo cree. Porque si pueden salir tantos bienes de cosas malas. No tiene nada de extraordinario que salgan algunas cosas malas de lo bueno si uno no se cuida. Ese es el punto. Entonces. ¿Y cuáles son los problemas del éxito? Los problemas del éxito o de los triunfos. Están bien representados en una frase durísima que Jesús dijo y que aparece en el Evangelio de Juan. Y que ustedes la buscarán en el descanso del almuerzo. De manera que persona que no la encuentre no debe almorzar realmente. La frase está en el Evangelio de Juan y dice. ¿Cómo? Juan Evangelista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, ¿qué tal esto? ¿Se habrá visto una manada de flojos? Oiga, me hicieron acordar de un señor que era muy flojo, ¿no? Y llegó por allá a la farmacia. Oiga. Tiene pastillas para la pereza. Y le dice el de la farmacia. Claro, señor. Me pone una en la boca. ¿Cómo así que Juan? ¿Qué tal? Y esta gente se dice el colmo. ¡Búsquelo! Y ojalá sin internet. Ojalá sin internet. Porque es que ahora uno les dice. Busquen la Biblia. Y entonces ellos acuden inmediatamente a Google. No, así no. La frase se la dijo Cristo a algunos judíos. Está en el Evangelio según San Juan. Eso es parte de una cosa que se llama la Biblia. Es muy linda la Biblia. Y dice. Y dice ahí. Y dice. Jesús. Jesús nuestro Señor. Le dice a estos judíos. ¿Cómo buscarán ustedes la gloria de Dios? Si cada uno está buscando su propia gloria. Esa frase es muy importante. Y el autor de esa frase es Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el gran peligro cuando llega a un éxito. Y ahí es donde la persona se desorienta. Pierde la brújula. Porque así como en un fracaso uno pierde la brújula. Porque se llena de resentimiento que le turba. O se llena de depresión. Que le oscurece. Así también a través del éxito uno está en peligro. Porque uno llega a la embriaguez. La embriaguez del éxito. La Biblia nos habla de la embriaguez del éxito en varios lugares. Uno de esos lugares. Es el segundo libro de los Macabeos. Donde se cuenta la historia de un general victorioso llamado Antíoco. Antíoco IV Epífanes. Antíoco fue un rey del periodo helenista. Que tuvo grandes triunfos. Grandes triunfos. Uno tras otro iban cayendo. Los distintos pueblos. Y él creyó embriagado de qué. De éxito. Ese es el problema del éxito. El problema del éxito. Que uno se puede embriagar. Y uno cree que puede todo. Que sabe todo. Que logra todo. Y comete imprudencias. Ayer cuando venía. Transportado por unos muy queridos amigos. Venía del aeropuerto. De Palo Negro. Aeropuerto internacional. Por favor respete. Cuando venía del aeropuerto internacional. De Palo Negro. A la ciudad de Bucaramanga. Y luego a pie de cuesta. Contemplaba la manera como muchos motociclistas se mueven en esta ciudad. En un cierto momento. Iban dos camiones. Por supuesto grandes, pesados. Dejaban un espacio mínimo. Y un astuto e inteligente motociclista. Se las arregla para pasar entre los dos camiones. Apenas él pasa, uno de los camiones se acerca. De manera que ya no hubiera quedado el espacio para el ser humano que iba encima de la moto. Entonces yo hacía la siguiente reflexión. ¿Qué es lo más grave de que ese hombre haya logrado su pirueta? Lo más grave es que cuando a uno le sale la pirueta. Uno cree que la puede repetir. Entonces usted anda a alta velocidad a horas que sabe que no lo pueden pillar y le fue bien. Y usted vuelve y anda a la misma o mayor velocidad. ¿Por qué? Porque le fue bien. El éxito embriaga. Ese es un grave peligro. Y cuando uno está ebrio. Ebrio de poder. Ebrio de victoria. Ebrio de dinero. Entonces uno no piensa bien. El evangelio según San Lucas. Y yo quiero verle la cara al que me pregunte en qué capítulo. El evangelio según San Lucas nos cuenta la historia. De un ricachón que tuvo una gran cosecha. Estaba qué? Ebrio. Ebrio. Oh, oh, cuántas cosas he logrado. Qué bonito que soy yo. Estaba qué? Ebrio. Yo sé todo. Yo sé todo. Yo puedo todo. Y eso, eso este año. Espere el próximo. Tan feliz estaba este hombre que mandó derribar los graneros que tenía. Para hacer otros graneros todavía más grandes. Y las cuentas que él hacía eran las siguientes. En su ebrio. Estas eran las cuentas que él hacía. Y ahora qué voy a hacer con toda esta cosecha. Voy a hacer unos graneros inmensos. Voy a llenar mis graneros. Y cuando toda esa cosecha esté ahí. Entonces, me tumbaré. Me tumbaré. Me echaré. Y diré. Alma mía. Tienes bienes acumulados para muchos años. Anda, come, bebe. Date buena vida. Dios lo interrumpió y le dijo. Necio. Esta noche te pedirán la vida. Lo que has acumulado. Para quién será. Es decir que la ebriedad. La ebriedad. Del éxito. Fácilmente lo lleva a uno. A perder la brújula. Es decir, lo lleva a desorientación. Por favor no se confunda. Nuestro tema es desorientación. Todo el día estamos hablando de desorientación. Pero sin que usted se maree. Todo el día entonces. Hemos hablado de que los atajos crean desorientación por la corrupción generalizada. Hemos hablado de que los fracasos crean desorientación porque usted se llena de resentimiento. Se llena de depresión. Hemos hablado de los éxitos. Los éxitos ¿por qué crean desorientación? Porque crean ebriedad. ¿Usted cree que todo lo puede? Todo lo puede. Por favor lean Apocalipsis capítulo 3. ¿Para qué dije el capítulo hombre? Apocalipsis en el capítulo 3 cuenta la historia de una comunidad cristiana con éxito. Una comunidad cristiana marcada por la soberbia. Y le voy a leer. Permítame. Leamos esa. O sea por lo menos una leámosla. Leamos esa que es una belleza. Lo que es una comunidad cristiana marcada por la arrogancia. Marcada por la soberbia. Mire esto es una belleza. Esto es una hermosura lo que sucede aquí. A ver dónde está esto. Se encuentra en Apocalipsis 3 versículos 14 y siguientes. Y mira lo que dice. Es el ejemplo de una comunidad cristiana a la que le había ido bien. Ellos creían que tenían éxito. Todo va bien. Todo bajo control. Estamos muy bien. Todo en orden. Apocalipsis 3 versículos 14 y siguientes. Dice. Escribe. Le dice el ángel al profeta de nombre Juan. Se llamaba Juan. No sabemos si era Juan el mismo evangelista. La mayor parte de los autores dicen que probablemente era otro Juan. Pero eso no es lo que nos interesa en este momento. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y los que siguen. Le dice este ángel. Le dice el señor a este profeta Juan. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea. O sea un mensaje para la comunidad de la odisea. Así habla el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero eres tibio. Voy a vomitarte de mi boca. Que cosa tan dura. Pero después de que ha dicho eso. Mira el versículo 17. Tu piensas. Soy rico. Tengo de todo. Nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz. Digno de compasión. Pobre, ciego y desnudo. Entonces el éxito. Hace que uno pierda la capacidad de conocerse a sí mismo. Conocer sus fragilidades. Admitir sus errores. Y aprender sus lecciones. Por eso a veces hay que tenerle miedo al éxito. Hay una santa de la iglesia católica que me ha hecho mucho bien. Y que se llama Santa Catalina de Siena. Una de mis metas en la vida es que la gente conozca un poco más a Santa Catalina. En alguna visión que tuvo Santa Catalina Dios le ofreció dos coronas. Le ofreció una corona de espinas y le ofreció una corona de hermosas y perfumadas rosas. Y le preguntó a Catalina. ¿Cuál de las dos quieres? Fíjate que las espinas parecen indicar muchos trabajos, mucho dolor. Seguramente desengaños y fracasos. Fíjate que las rosas parecen anunciar aplausos, triunfos, reconocimiento, buen nombre, gloria humana. Y es Cristo, Cristo mismo al que le ofrece las dos coronas. Las pone delante de esta mujer que en ese entonces era prácticamente una jovencita. Tendría unos 17, 18 años. Pero era una mujer realmente llena de la unción del espíritu. Por eso respondió con sabiduría como vamos a ver en lo que sigue. Le dice Jesús, escoge una de las dos. Y responde Santa Catalina, sea en todo servida tu santa voluntad. Por ahí empieza con prudencia. Reconociendo que solo Dios es el que sabe que es lo mejor para cada uno. Sea en todo servida tu santa voluntad. Pero si me pones a escoger a mí, prefiero la de espinas. Porque me parece más segura. El camino de Cristo fue camino de llagas. Fue camino de rechazo. Fue camino de azotes, de pasión. Fue camino de lágrimas, de sudor, de sangre y de muerte. Entonces si yo quiero, decía Catalina. Que ante todo quería ser esposa de Jesucristo. Si yo quiero ser esposa de mi amado. No puede mi amado tener un camino y yo otro. Me parece más seguro estar contigo y contigo acompañarte hasta la sangre, la cruz y la muerte. Es una gran enseñanza la que nos da Catalina. Y entre otras cosas se aplica a lo que estamos predicando aquí. El camino de los triunfos, que es el camino que uno siempre quiere. El camino de la prosperidad, que es el que predican algunas sectas. Ojo con eso, que hay un tipo de predicación cristiana, que se presenta como predicación de la prosperidad. El camino de la prosperidad. Yo creía en Cristo y se me acabaron todos los problemas. Presentan a Jesucristo como una especie de seguro de vida. Que además incluye seguro de salud. Seguro de felicidad. Todo me sale bien. Y por eso dan los testimonios que dan. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo era muy enfermo, creía en Jesucristo. Se me arregló la salud. Les presento en esta diapositiva la casa que yo tenía. Ven esa miseria de casa. Ahora les presento aquí la casa que el Señor me dio espectacular. Les presento. Yo no tenía automóvil. Tenía una moto estrellada, que es esta que está aquí. Ahora mire el carrazo que yo tengo y muéranse de envidia. Esta era la esposa que yo tenía. Ellos van mostrando. Ellos van mostrando. Ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio de la prosperidad. ¿Consiste en qué? En que yo creí en Cristo y todo me sale bien. Y todo está muy bien. Y a veces eso se adorna con algunos textos bíblicos. Yo soy hijo del Rey. Como soy hijo del Rey. Y todo me tiene que salir bien. Y es verdad que Dios nos anuncia victoria plena. Pero también es verdad que el camino a esa victoria plena con frecuencia supone pasar por parajes oscuros. Como dice el Salmo 23. Entonces el falso evangelio de la prosperidad que es predicado en algunas sectas protestantes. Es falso ¿no? El falso evangelio de la prosperidad. Omite aquellos textos donde Cristo dice. El que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío. El evangelio de la prosperidad omite aquellos textos donde Cristo dice. ¿Ustedes creen que yo he venido a traer paz y tranquilidad? No. Yo he venido a traer división porque en las familias estarán dos contra tres y tres contra dos. ¿Por qué dice eso Cristo? Porque a veces en la propia familia vamos a encontrar dura oposición. Eso lo dice Cristo. Eso lo anuncia. Y yo sé que varios de los aquí presentes lo han vivido. ¿O me equivoco? Muchos lo han vivido. Otros yo sé que se quedan callados porque dicen. Para seguir peleando aquí con esta señora yo mejor no digo nada. Pero yo sé que lo han vivido. Hermanos. Entonces ¿cuál es el gran peligro del éxito? ¿Cómo es que el éxito nos daña la brújula? Porque uno se llena de vanidad. Se llena de arrogancia. Y uno cree. Ya lo sé todo. Ya lo puedo todo. ¿Cómo llama la Biblia eso? Se llama ebriedad. Uno se emborracha de éxito porque cree que todo le salió bien y todo le va a salir bien. Gravísimo. Bueno. ¿Y cómo se cura uno de eso? Pues date cuenta. Que el primer remedio empieza en una palabra muy sencilla. Gracias. ¿Cuál es la característica de un niño mal educado, mal criado? ¿Cuál es? Que nunca dice. Gracias. Porque cree que todo se lo merece. Porque cree que todo lo alcanzó con sus fuerzas. Pues lo mismo que un papá, una mamá. Se dan cuenta de que deben educar a sus hijos para que digan la palabra. Gracias. La palabra gracias es la primera palabra que te va a salvar de la ebriedad del espíritu. Del espíritu no. De la ebriedad del triunfo. Ebriedad del espíritu es precisamente el remedio que tengo que decir ahorita. Entonces de la ebriedad del propio yo. De la ebriedad de que yo todo puedo. Yo, yo, yo y yo. De esa ebriedad me salva ¿qué? Empezar por la palabra gracias. Cualquier cosa, especialmente cualquier cosa buena que te suceda. De inmediato la palabra gracias. Gracias Señor. Gracias Dios mío. Gracias por estos alimentos. Gracias Señor por este día. Gracias por la salud. Gracias por mi familia. Gracias por la fe. Gracias. Hermanos. Crezcamos en la oración de gratitud. Y la soberbia y la arrogancia y la vanidez y la vanidad y la ebriedad. Del propio yo no caerán sobre nosotros. Entonces es muy importante ¿qué? La oración de gratitud. El agradecimiento. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Eso nos ayuda muchísimo. Junto a la oración de gratitud. Por supuesto está la oración de alabanza. Que es como una prolongación de la gratitud misma. Entonces las personas que cultivan gratitud y alabanza. Ya tienen buenos recursos para superar esa ebriedad del ego. Esa ebriedad del yo. Pero no bastan esos recursos. ¿Qué más hay que hacer? Recordemos que los grandes santos como un San Ignacio de Loyola. Nos han exhortado para que nosotros practiquemos el examen de conciencia. El frecuente examen de conciencia. Porque cuando uno se deja llevar por la ebriedad de la soberbia. Uno no se examina a sí mismo. Y uno cree que todo lo hace bien. El examen de conciencia. El escrutar. Examíname Señor y ponme a prueba. Enséñame, enséñame. ¿Quién soy yo? Muéstrame en qué me estoy equivocando. El solo hecho de ponerse en la presencia de Dios y suplicarle. Muéstrame Señor. Muéstrame. ¿Cuál es mi pecado? ¿En qué me equivoco? ¿En qué estoy fallando? El buen examen de conciencia nos ayuda. Tercer remedio. Estos son remedios para el éxito. Para el triunfo. Fíjese lo que es nuestra fe cristiana tan bonita. Que uno necesita remedios para el éxito. Ah, ¿qué tal eso? Pero se necesitan. Porque si no le cae a uno la ebriedad. Entonces mire, el primero es. Gratitud. El segundo es. No, gratitud y alabanza eran uno solo. Gratitud y alabanza dijimos que eran uno solo. La alabanza es como prolongación de la gratitud. Entonces el segundo ¿cuál era? El examen de conciencia. El examen. Ese sí es muy importante. El examen de conciencia. Revísate. Haz una pausa. No te dejes llevar simplemente por el entusiasmo de todo lo que he logrado. Tercero. Tercero. El compartir. Abre tus ojos al que sufre. Isaías nos dice. No te cierres al que es de tu propia carne. Mire la necesidad y comparta con el que sufre. El compartir es necesaria. Es indispensable. Porque el compartir es el que nos va a recordar una enseñanza fundamental del evangelio que es esta. Nunca somos dueños. Siempre somos administradores. Entonces si he tenido oportunidad de estudiar. Soy una persona estudiada. Sé mucho. Para saber yo. Sé mucho. Si poniendo que fuera verdad. Lo mucho que usted sabe. Comparta. Lo que usted ha recibido de conocimiento no es para que sea suyo. Usted no es dueño. Usted es. Administrador. Usted es administrador. Usted tiene dinero. No diga que tengo dinero. Usted diga yo administro dinero. Y la verdad es esa. La prueba de que no somos dueños es lo que dijo el Papa Francisco. Jamás he visto un funeral con camión de mudanzas. O sea que a usted le toca dejar todo. O sea que a usted es simplemente un qué. Un administrador. Incluyendo la ropita sucia le toca dejarla. Usted cuando se muera le toca dejar ahí su ropita sucia. Porque qué hacemos. Entonces. Llevamos tres remedios para controlar el problema del éxito. ¿Cuáles son esos tres remedios? Primero. Gratitud que se vuelve alabanza. Segundo. Frecuente examen de conciencia. Tercero. Vernos como administradores para compartir. O si lo quieres decir con una frase distinta. Compartir de nuestros bienes. Porque sabemos que somos administradores y no dueños. Es que es un solo pensamiento. Yo no quiero que lo separemos. Compartir de nuestros bienes porque sabemos que no somos dueños sino administradores. Entonces cuando uno empieza a ver ese administrador. Uno ya ve las cosas diferentes. ¿De qué sirve lo que yo ahorro? ¿De qué sirve? Sí se necesita un cierto ahorro, una cierta previsión. Pero piensa en ese rico, el rico de los graneros. Y la pregunta de Dios vale. Lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Para quién será? ¿Cuántos remedios llevamos? Tres. Mi conclusión es que de momento aquí la señora es la que va con los apuntes. Tres. Gratitud que se vuelve alabanza. Examen de conciencia frecuente. Y compartir porque sabemos que somos administradores y no dueños. Oiga, esto hay que enseñárselo a los hijos. Todo niño es egoísta. A mí no me vengan con la historia de Juan Jacobo Rousseau. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Viejo corrupto será usted. El hombre no nace bueno, los niños son egoístas. Y los niños no agradecen, por eso toca enseñarlos. Mamá, deme. Ese es un tirano. Los niños son tiranos, déspotas. Mamá, deme. ¿Cómo se dice? Por favor. Mamá, deme, por favor. Así toca educarlo. Se le da lo que quería el niño. Tal vez un dulce, por decir algo. ¿Cómo se dice? ¿Ves? Están bien educados. Entonces los niños, los niños no nacen educados. Hay que educarlos. Y eso de que a los niños les nace compartir, eso no es cierto. La mayor parte de los niños son unos egoístas, algunas veces egoístas, de siete y ocho suelas. Unos egoístas terribles. El niño no quiere compartir. Por eso una abuelita tenía dos nietos, ¿no? El nietecito y la nietecita. Entonces la abuelita, como toda abuelita, así cariñosa, quería enseñarles a los niños que hay que compartir. Entonces les presentó dos manzanas. Una manzana se veía apetitosa, brillante, dulce, madura. La otra se veía así como inmadura, chiquita, contrahecha, ácida. Lo que se podía ver. Entonces les presenta las dos manzanas para enseñarles a los niños que hay que compartir y ser educados. Ahí estaban las dos manzanas, la apetitosa y la amarga. A ver niños, ahí vienen los nietecitos. A ver niños. ¿Cuál de los dos es más educado? Y el niño saca su mano en cámara lenta, agarra la manzanota apetitosa y dice, ¡Ella! Y se la come. La educada es ella. Los niños no son. Los niños no son para compartir. Eso toca educarlos. Entonces estos ejercicios, de compartir porque somos administradores, hay que hacérselos a los hijos. ¿Cómo se hace eso? El mejor mecanismo sin duda es ponerlos en contacto controlado con las necesidades del mundo. No contacto incontrolado o descontrolado. Por ejemplo, en Navidad, viene la época de Navidad, vamos a visitar, qué sé yo, un ancianato, un orfanato, un lugar de dificultad. Y vamos con los niños. Y que los niños vean a los otros niños. Y que vean la necesidad. Y que aprendan que pueden dar, que pueden compartir. Y los niños no aprenden solos. Eso no se aprende por televisión. Y tampoco han inventado la app que sirva para aprender a compartir realmente. Entonces los remedios contra el éxito son finalmente ¿cuántos? ¿Cuántos son? A ver, no se confunda. ¿Cuántos? Fue que pregunté. ¿Cuántos? Llevamos tres. Pero son cuatro. No se confundan. Estamos hablando de desorientación y usted confundiéndose. ¿Cuál es el último remedio? El último remedio lo dice el libro eclesiástico. Piensa en tu final. Piensa en las postrimerías. Piensa en el juicio. Piensa en la muerte. Piensa en el cielo. Piensa en el infierno. Yo sé que esos temas no se predican tanto hoy. Pero hay que predicarlos. Piensa en la muerte. Claro, porque si uno no piensa en el final de la vida uno absolutiza el momento presente. Entonces piensa. Piensa en el final. Piensa en el final. En total nos resultan cuatro remedios. Primero. Gratitud que se vuelve alabanza. Segundo. Examen de conciencia frecuente. Tercero. Compartir. Porque somos administradores y no dueños. Cuarto. Recuerda tu final. Recuerda tu muerte. Recuerda que vas a morir. Quiero decir. Recuerda que vas a darle cuentas de todo a Dios. Incluyendo los hijos. Tienes que darle cuentas a Dios. Dios te va a decir. Bueno. Le di un hijo. Le di tres hijos. ¿Usted qué hizo con los hijos? Esos hijos están en ruta hacia mí o hacia dónde quedaron esos hijos. Esas son las preguntas. Esos son los cuatro remedios con respecto al éxito. Y así hemos visto otras dos fuentes de desorientación. El fracaso y el éxito. ¿Por qué un fracaso puede desorientarme? Respuesta. Un fracaso puede desorientarme porque a veces me lleno de resentimiento. O me lleno de depresión. ¿Cuáles son los remedios para superar el fracaso? Los remedios son cuatro. O los frutos. Los frutos de un buen fracaso. De un buen fracaso. De un fracaso bien aprovechado. Son cuatro. ¿Ustedes todavía se acuerdan sin mirar los apuntes? La humildad. La sabiduría. La misericordia. Y la fuerza. Pero luego uno se puede desorientar por los éxitos. ¿Por qué? Porque se embriaga de éxito. Porque cree que todo lo puede. Porque me salió bien la pirueta en la moto. La próxima vez que vea dos camiones. Me meto otra vez por los dos camiones. Y otra vez. Hasta que ya no logró salir al otro lado. Sino que salió en la prensa. Entonces, ¿cómo tiene uno que superar? ¿Cómo tiene uno que superar el éxito? La embriaguez del éxito. A través de... Oración de gratitud y alabanza. Examen de conciencia frecuente. ¿Qué se me está olvidando? ¿Qué pecado estoy cometiendo? ¿Qué errores hay en mi vida? Dios mío, ilumíname. Señor, que yo no te ofenda. Hay que hacer el examen de conciencia. Tercero, compartir porque sabemos que somos administradores y no dueños. Y cuarto, recordar nuestro final. Si usted aplica esos remedios, usted no se deja desorientar tan fácilmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.